La concejal de políticas de igualdad, Conchi Benítez, junto a la coordinadora del plan corresponsables, Carmen Collado y Alfonso López, coordinadora del Centro de la Mujer, han informado de este programa que tiene como objetivo favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral de las familias que lo necesiten. Están corresponsables, como todos los años, se acoge tres grupos, dos de ellos son grupales, uno individual. Los dos grupos grupales están compuestos de ludoteca corresponsable, donde el plan de inscripción empezó este lunes 16, todavía sigue abierto el plan de inscripción. En total vamos a acoger 30 plazas que se pueden distribuir de diferentes formas con un correturnos, donde podemos llegar a acoger hasta 60 niños y niñas. Las edades son entre 3 y 14 años, con ellos se van a realizar dos grupos. El primer grupo está compuesto de niños y niñas de entre 3 a 6 años, el segundo grupo está compuesto entre niños y niñas de 7 a 12 años. Está el servicio de BBTK, donde las condiciones son, los requisitos son iguales que en el servicio de ludoteca. La única diferencia es que la edad del servicio de BBTK es de 1 a 3 años, el periodo va a comprender desde el 1 de octubre hasta el 20 de junio del 2025, el horario es de 9 menos cuarto a 2 del mediodía. Las inscripciones, igual que en el servicio anterior, están ahora mismo en activo. Al igual que en el servicio anterior, las inscripciones se realizan a través de correo electrónico, donde se está publicado en los medios de comunicación. Un grupo que es el servicio individual. El servicio individual es para uso únicamente de situaciones puntuales. Este servicio solamente sería en uso de hasta un mes, porque es para poder dar un acceso, una aportación, una ayuda a todas esas familias que necesiten el servicio individual para poder adaptarse a esa situación, a esa nueva situación laboral. Dentro de este programa se da prioridad a colectivos sensibles como a mujeres víctimas de violencia de género, familias monoparentales o monomarentales, mujeres desempleadas inmersas en procesos de formación o búsqueda de empleo, mujeres mayores de 45 años o familias que deben atender a familiares mayores o dependientes. Bueno, los servicios que dentro del plan corresponsable engloba, pues los que van a dar un servicio para el curso 24-25. Y bueno, pues como todos sabemos, estamos en pleno periodo de inscripciones para la ludoteca corresponsable y la bebeteca corresponsable, que ya ha explicado Conchi y la concejal, pues bueno, ya son servicios que vamos por nuestra cuarta edición. Y el servicio de ludoteca que se ofrece de 4 a 8 de la tarde y el servicio de bebeteca de 9 a 2 del mediodía. ¿De acuerdo? Y bueno, pues siempre atendiendo y dando ese servicio para todas las familias de Villarroledo, en especial a esos colectivos prioritarios como así no marca la normativa. Y bueno, pues durante esta semana estamos en el centro adaptando todo, acondicionando todo el centro, todas las aulas y pues un poco reorganizando y dándole un nuevo giro a cada uno de los espacios y a los materiales, juegos, juguetes que hay en cada una de las aulas. Como sabemos, la ludoteca tiene dos grupos de edades y esta semana estamos haciendo estas labores también para presentar de la mejor manera posible ese inicio de curso el próximo lunes 23. Arrancamos con la ludoteca, el día 1 de octubre con la bebeteca, para que todo esté listo en perfectas condiciones y como no, pues con un programa novedoso y siempre con un amplio abanico de actividades lúdico-educativas que ofrecer a los niños y las niñas para llevar las tardes que vienen aquí durante la ludoteca. Y bueno, pues hay muchas novedades en este nuevo curso y nada, pues esperamos, ya arrancamos el próximo lunes 23. ¡Gracias!